Hola, 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 hola En Primark me compré este gorrito tan cuqui con este pompón Porque hacía bastante frío, no me había llevado así como que ningún gorrizo Pues esto es ideal, me encanta Me lo iba a poner hoy, pero no me pongo lo que llevo Pero me gusta muchísimo Creo que fueron como 3 libras También en Primark estas orejitas, también con 2 pompones Me ha dado a mí por los pompones Que me costaron también las 3 libras Y me encanta porque me las suelo poner de día a día Entramos también a la tienda Miss Selfridge Que tiene cosas preciosas Y me cogí esta camiseta de aquí Es así, cuello barco, negra, no tiene nada Pero es que las mangas son así de espectaculares Me encanta con este volante Y además, siendo así a los hombres Me parece una camiseta muy sexy Bonita, que es distinta Y además, aunque es una tienda que es un pelín cara Esto me costó al cambio Porque estaba con un 20% de descuento Unos 12 euros Y también en la misma tienda me cogí esta camiseta Que es en un rosa empolvado No sé si lo podéis ver, pero las tiras del cuello Son muy espectaculares Porque va todo el cuello así Con cosas cruzadas También no costaba mucho Porque es que es una tienda Que yo os digo que los precios Tururú Me costó 21 euros era el precio original Y creo que con el descuento Se quedaba en 15 o 16 euros Y me gustó mucho Ya os digo, me la veréis en algún vídeo Porque me parece un color neutro Pero que es algo distinto En la tienda Forever 21 Me compré este vestido Que ya me lo habéis visto Es un vestido de manguita corte Y es un vestido largo Tiene este estampado tan bonito por aquí Tiene un escoto así bastante pronunciado Y se ata así como si estuvieras atándolo a un lado Cruzado, muy bonito Si puedes, yo hago una foto por aquí Para que veáis como queda Pero es simplemente espectacular Y creo que también Como lo cogí así todo desde vajillas Costó unos 20 euros Y en Forever 21 También me cogí este vestido Que es el típico vestido Que ves en la parte Y dices Bah, no me llama la atención Pero luego te lo pruebas Y te encanta Bueno, pues de estos Estaba bien, estaba de rebajas Y me costó 13 euros Y por último de la tienda Me compré este choker No sé si lo podéis ver Pero es un choker plateado De flechitas Que me parece súper bueno En Camden Me compré este vestido de aquí Es un vestido rojo Muy preciosísimo Es verdad que casi siempre He ido a Londres A Camden o a Portobelo He acabado comprándome algún vestido Porque me gustan mucho Y además no tienen un precio exagerado Suelen costar como 10 libras Más o menos Me gusta mucho No sé por qué No tengo muchos vestidos rojos Y eso que Es un color que yo creo que me sienta bien Y me siento favorecida con él Y este pues me gustó muchísimo Es que no tiene nada Tiene aquí un lacito para atar la espalda Pero es muy bonito Bueno, ahora que lo pienso Hay cosas que me he comprado yo Cosas que me ha regalado mi madre Pero bueno, da igual Las he inventado todas Por ejemplo Como esta diadema de aquí Que es para ponérmela Durante las navidades Que también es de Forever 21 Y me parece súper fina Y muy muy bonita En la tienda Klairs Me compré dos orejitas de gatito Me compré estas de aquí Que me parecen muy muy ideales Así como unas perlitas Y también me compré estas De rositas Que son iguales Que estas negras Que tengo aquí Pero en rosa Y como me las suelo poner mucho Para cogerme el pelo O alguna vez he grabado algún vídeo con ellas Pues dije Uy, dos más para la colegía Y en Portobelo Me compré mi madre Esta funda tan chula De madera Con atrapasueños Además que la funda Se quita así Me parece súper bonita Me encanta A mí esa atrapasueños Es una Un icono Que me gusta muchísimo Desde hace muchos años Y no me digáis Que la funda No mola mucho Antes de pasar a cositas De belleza Os voy a enseñar las cosas Que me compré En la tienda de Harry Potter Solo os digo Que me cuesta muchísimo elegir Porque la tienda Yo fui A la que está En la estación de King Cross Que si habéis visto En los vlogs La habréis visto Como es la tienda Me quise volver loca Porque me quería comprar todo Entonces Después de haber cogido Varias cosas Haberlas devuelto Y no saber muy bien Que coger Dije Claudia Realmente tú Es algo que le vas a dar uso Y le vas a sacar partido Y bueno Sobre todo es A dos cositas que tengo Y esto que fue un capricho Que lo vi al llegar a la caja Que es un ticket Para ir como En el Expreso de Hogwarts Sabéis Es como un billete Para viajar A la escuela de magia Y hechicería Y pues vienen dos Y Dios mío Creo que costó Como dos libras O algo así Estaba en la caja Y dije Esto tiene que ser para mí Porque me encantó O sea me encantó Y luego lo que os vengo a enseñar Es que me compré Dos libros Si estaba Entre colgantes Pendientes Tazas Pero dije Claudia Tú eres La loca De los libros Soy una gran lectora Así que me cogí Estos dos libros Uno de ellos Es que de estos chiquititos Que tiene J.K. Rowling Que es de animales fantásticos Y donde encontrarlos O también el Quidditch A través de los tiempos Que los sacó Hace bastantes años Este me faltaba Que es de estos finitos Escritos por la autora Que son los cuentos De Beedle el bardo Que son 10 cuentos Chiquititos Que tienen que ver Con el mundo de Harry Potter Y me lo compré En inglés Porque bueno Yo tengo un español Porque me gusta muchísimo Leer en inglés No he empezado Y estoy deseando empezar Y luego el otro Que no sabía Ni que existían Es que la peli De animales fantásticos Y donde encontrarlos Está basada En un libro De estos que os digo yo Chiquititos Que se llama Animales fantásticos Y donde encontrarlos A raíz de ese libro Lo que se hizo Es ambientar una película Pero lo que viene siendo La película No tiene libro No se basa 100% de historia Pero han sacado Como el guion Original De la peli El libro Y solo os puedo decir Que es que Mirad que cosa Más impresionante Todo esto es como Ver la película Pero en lectura Porque además No está escrito así De forma normal Sino que está escrito Pues como obra de teatro También en inglés Aparte de que Bueno Que me vais a decir De la portada Me parece muy especial Y muy mágica Bueno pues nada Pues aquí se acaba el vídeo Venga ya está chicas Que no Que llevéis todo el vídeo Esperando a que saque El importante A que saque el maquillaje Ay madre mía Os conocedé Pues no os preocupéis Que está todo aquí Os voy a contar la historia Allí no hay sefora ¿Vale? En Londres no Hay sefora ¿Por qué diréis? No tengo ni idea Pero no hay sefora Y si no Se venden en varias tiendas Una de ellas Se llama Space NK Que lo podéis ver aquí También se venden cosas En Harrods Y en otras tiendas Así que Yo me fui a esta Que está en frente de Harrods Y me compré Son caprichazos No os voy a mentir Porque son cosas caras Pero me compré Una cosa De la marca Becca Y otra cosa De la marca Laura Mercier De la marca Laura Mercier Me compré Los polvos translúcidos Que creo que es No sé El hype más grande Que hay en todo internet Todo el mundo Los busca Los quiere Porque tienen muy buena fama Sienen para sellar Tanto el corrector Como para sellar la cara Para evitar que sude Para sellar el maquillaje Vamos Dicen que es una pasada Yo no lo sé Porque costaban bastante caros No sé al cambio Cuánto fue Pero fueron como 30 libras 28 libras Es decir que fue carillo Tienen 11,3 gramos Es polvo translúcido Ya lo he utilizado Para sellar la ojera Y es verdad Que parece esto No sé Oxígeno en polvo Es súper fino Es espectacular Pero bueno Tengo que seguir probando A ver si realmente Merece tanto la pena Y si me conocéis Ya sabéis que a mí me encanta La marca Becca Tengo varios de sus iluminadores Pero tenía muchas ganas De tener este Este es iluminador líquido En el tono opal Porque yo ya tengo Iluminador opal Pero lo que viene siendo En polvo Y es seguramente Mi iluminador favorito Y yo sabía que existía La versión líquida Que da un glow Una luz a la piel Que es una cosa Fuera de serie Así que Me lo compré Y creo que también Costó unos 26,31 libras Ya os digo Que esto barato no Pero bueno Yo que sé Es que estaba ahí Y dije Esta es la mía En esta misma tienda Que estuve grabando Estuve haciendo fotos La verdad es que la gente Fue súper educada No me pusieron ningún impedimento Si habéis visto El primer vlog de Londres Si no os lo dejo por aquí Habré visto al final del vídeo Que estoy grabando Un montón de cosas que vi Pues no tenían de Laura Mercier Un iluminador En polvo Que era así Pero en polvo suelto Que era muy bonito En el tono candlelight Entonces me dijeron Que cruzara hardwatch Porque ahí lo tenían Así que me cruzaba hardwatch Y también de Laura Mercier Me cogí un iluminador En polvo suelto Que se llama candlelight Que es preciosísimo Es que se lo saco Se va a empezar a volar Por todos los lados Se puede poner O bien para toda la cara O bien Lo llevo yo ahora Es potente Pero he cogido En pequeñitas cantidades Siria para dar luz A la cara O aquí a los hombros Me parece una pasada Ahora quedan cositas De boots Y una cosa De Topshop Porque ya me quedé Un poco muerta Cuando estábamos en Topshop Mi madre y yo Y de repente vimos Que vendían maquillaje Entonces esta base Esta base de maquillaje La había visto mucho Por internet Es la EX1 Invisible Wear Que es una base de maquillaje De acabado muy natural La tiene ahí Y dije Uy pues mira Voy a comprarla A ver que tal Y son 12,50 libras Mi tono es el 4 Es muy ligerita Y ya lo que me queda Son cositas de boots He vuelto a reponer El lápiz que más me gusta En el mundo mundial Es este De Soap and Glory Es el Smolder Cold Es un lápiz negro Precioso Increíble Para mi rivaliza Con el de Urban Decay Porque me parece una pasada Siempre que vengo a Inglaterra Lo repongo Porque tengo miedo A cuando ya me quedé sin uno Y no sé Que me gusta mucho Y me compré Dos cositas Una de ellas Es una nueva base de maquillaje De Revlon Revlon Color Edestay En el tono 300 Es esta de aquí No es la misma fórmula Que Stial Además este ya tiene pump Cosa que las bases de Revlon Un error Pero no suelen tener Y esta es un poquito distinta La formulación A la que había antes Este es para pieles mixtas Y grasas Yo os contaré A ver que tal me va Y eso Porque bueno A ver que tal me va Vamos Y ya por último En boots Ya en todos los sitios Compré una cosita De la marca Stila Nunca había probado Nada de esta marca Pero estaba este pack De navidad Que se llama Y tiene 5 labiales Minis Chiquititos Mate Pero tiene luego Este de aquí Que es un glitter Que se puede poner encima de ellos Para bien tenerlos O bien mates O tenerlos con brillito Me pareció muy bonito Por los tonos que tiene Son muy yo Muy espectaculares Así que es una colección Limitada para estas navidades Y me gustó mucho Ya he probado Varios labiales de Stila Y es verdad Que son un mate Súper suave Nada reseco Así que Me parece muy buena marca Si alguna vez Tengo la oportunidad de probar Alguna cosilla más de Stila La probaré Bueno chicas Pues ya sé que sí Se acabó aquí el haul Desde Londres Espero que os haya gustado Si ha sido así No te mates En darle una manita arriba Y te suscribas A mi canal Porque en los domingos Y los jueves Hay vídeo nuevo Además Durante todo el mes de diciembre Creo que he hecho Millones y millones De vídeo pasado De hacer Dos vídeos a la semana De hacer hasta 4 y 5 O sea que esto es Un no parar De vídeos Y de contenido Espero que te haya gustado Mis redes sociales Te las dejo por aquí Para que me sigas Y no que pierdas la pista Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Mua ¡Suscríbete al canal!